Y el día de ayer manifestantes en Yuma se mostraron a favor del aborto en contra de las nuevas prohibiciones. Manifestantes a favor del aborto realizaron una protesta el día de ayer en Yuma a las afueras de la biblioteca local Heritage Library, muy cerca del downtown. Manifestantes se mostraron en contra del fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, quien dijo que vendrían más prohibiciones para el aborto en el estado. Esto se suma al descontento en torno a la reversa de la política Road vs. Wade en el país que quita los derechos federales hacia el aborto. La ley territorial de Arizona prohíbe el aborto, al menos que la vida de la madre se encuentre en riesgo, mientras que a cualquiera que ayude a realizar un aborto podría enfrentar de dos a cinco años en prisión. Las protestas a favor del aborto y en contra del aborto aún continúan en la ciudad de Yuma. Les seguiremos informando.